El Senado de la República aprobó reformas a la ley del Infonavit para devolver a los trabajadores inscritos en el régimen que estuvo vigente hasta el 30 de junio del 97 aportaciones hechas al fondo de vivienda en caso de no haber obtenido un crédito. La reforma entregará 18 mil millones de pesos a un millón de trabajadores que se han retirado desde 1997, además a 14 millones de empleados que se retirarán en los próximos 25 años. Por otra parte, se aprobó con modificaciones la reforma política que incorpora temas previamente eliminados por la Cámara de Diputados como la reelección legislativa, la reconducción presupuestal y el veto del Ejecutivo al presupuesto de egresos. Además, se establecieron las bases para realizar la consulta popular. La reforma se turnó a la Cámara de Diputados y en caso de que se rechacen las modificaciones, se le autorizó a remitir a las legislaturas de los estados los artículos aprobados por ambas cámaras y así continuar con el proceso de la reforma. Además, se eligió a los senadores que participarán en la comisión permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 61 legislatura, con seis integrantes del Partido Acción Nacional, cinco del Partido Revolucionario Institucional, tres del Partido de la Revolución Democrática y un senador del Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo respectivamente. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.